Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, miércoles 30 de junio. En 1809 nace en San José de Guama, estado Yaracuy, el dibujante, litógrafo, acuarelista e ingeniero Carmelo Fernández Paez. En 1865 se ratifica la soberanía de Venezuela sobre Isla de Aves a través de un laudo arbitral. En 1923 es asesinado en el Palacio de Miraflores Juan Crisóstomo Gómez, Juancho Gómez, hermanos del dictador. En 1931 nace en Cabimas, estado Zulia, el cuarto venezolano en participar en las grandes ligas, Don Pompeyo Davalillo. En 1939 muere en Maracaibo el periodista y poeta Eduardo López Bustamante. En 1956 se realiza el cuarto Miss Venezuela, gana la caraqueña Blanquita Heredia. En 2001 muere el luchador y actor cubano-venezolano Lotario. Y hace un año, el 30 de junio del año 2020, muere el animador Guillermo Fantástico González. Es el Día Internacional de los Asteroides, el Día Internacional del Parlamentarismo, el Día Internacional del Decorador y Diseñador y el Día Mundial de las Redes Sociales. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.